El tío de habla filipino, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, así que, no, como está acá y es mi primo y te amo. ¡Felito! Acá, acá lo tenés. Iban a entrenar al gimnasio ahí en el coso. Iban a entrenar al gimnasio, sí, sí. Y él me dice, nada, como íbamos a hacer esta nota acá en Miami, me dice, él conoce mucho acá en Estados Unidos. Y es el fuerte mío. Estados Unidos es el fuerte mío porque, ¿sabés qué? Vine en el año 91, vine acá, así que conozco los lugares para ir. Sí, me dice, no, yo le... Pero acá, Miami, no. Miami vengo, sí. Pero no viniste acá a Miami. Sí, sí, te acuerdas que estuvimos juntos. No, ya sé, conocé Miami, pero cuando te viniste no te viniste. No, me fui para Los Ángeles, tenés razón. Lo que pasa es que él me decía que dice, no, yo le quiero tirar a Leo algunos tips, por ejemplo, de Atlanta, y yo le digo, yo no conozco. Y después, nosotros no salimos. ¿Cómo? Nosotros estábamos concentrados. Sí, pero me dice, yo quiero que por lo menos lo tenga para que sepa, no sé qué, pero... Lo más importante en Atlanta, le decía él que me acompañó al Museo Car Carpó, que es el único coleccionista de pasta de dientes de todo el mundo, tiene dos millones de pasta de dientes. No le creo yo eso. No, y aparte de eso, tenemos el Palacio de la Risa. La verdad que yo te dije, entrá serio, por más que estés triste por algo, así, Javario, te empezás a reír solo, y ahí es donde se rió Peter Pan por primera vez. Yo le digo a él, vamos a ver todos esos lugares, que mientras hacemos tiempo a esperar a la selección, que nos ponemos re nerviosos, vamos a ver lugares. Sí, sí, tenés que conocer. Y que ahí es donde con él tenemos esa sinergia juntos, que, porque yo vivo esto con muchos nerviosos, te acuerdas que me diste dos sublinguales y estaba igual así. Todos los sublinguales en la cancha, se ponen muy nerviosos, se ponen muy nerviosos. ¿En qué quedó el terreno en la luna? Eso, claro. Bueno, ahora me voy a ir para Las Vegas después de la copa porque lo quiero vender. Pará, pará, terreno, terreno, ¿sabés en los garposos esos terrenos? ¿Qué? Con la tarjeta de crédito mía. Ah, sí, pero vos no sabías que lo tenías. Sí, no, pero yo se le pedía que yo no tenía plata. Pues yo no le creía, no le creía. Llegó la cuenta y me dijo, boludo, ¿qué es esto? Y bueno, me dijiste que compre los terrenos. Lo que pasa es que cuando yo los compré hace 12 años atrás, no es lo que es hoy. Hoy valen una fortuna. Pará, ¿y los vecinos que según vos tenés actualmente? Son travueltas 6 cuadras. Pará, vos sabés lo que... Pero en la luna 6 cuadras, no entiendo eso. ¿Vos sabés lo que salen hoy, Leito? Antes cuando yo los compré en el ganado, hoy tengo 5 acres. Creo que había gastado 4 lucas, uno que decía en su momento me había gastado 4 lucas en la tarjeta. Y digo, ¿qué es esto? De una compañía, ¿cómo era? Lunar Embassy. Lunar Embassy. Sí, llamé, llamé y ahora voy para allá porque de los 4 te dije quiero vender 3 y quedarme con un acre. ¿De barrio privado o normal? Yo me compré el barato que es el lado oscuro, el de la luna. Pero se ve todo para la tierra, es una locura. Y este no me queda hasta que le mostré todos los papeles. Él no me cree nada. Pero muestra unos papeles que no son creíbles, muestra un... No sé, la otra vez se viene para hacer un disfraz de un astronauta, como una ropa de astronauta. Le digo, ¿qué haces con eso? Me lo mandaron de un base lunar. ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo viajan a la luna a tus terrenos? Vos fijate que ahora está todo el mundo viajando. Se están peleando entre Elon Musk, entre Amazon, todos pelean y yo cuando me lo compré se me reían. O sea, no estoy tan loco. Él se enojó porque no tengo una propiedad en Buenos Aires, pero me compré cuatro acres. Eso es lo que es loco, ¿entendés? Pero vas a ver que no es un delirio. Lo que es verdad es que la compré con la tarjeta de él. Igual es... Ahora 50 y 50. Ahora 50 y 50. ¿Pero cuándo va a viajar? Lo que no sé es cuando se viaja, nada. El primer viaje está programado para dentro de cuatro años. Lo que pasa es que yo tengo que hacer los pagos de hace como... Y no te voy a pedir la tarjeta a vos. Es una locura. ¿Para construir allá? No, no. Todos van para conocer. Todos van con el teórico. Vas con el teórico. Llegás ahí, haces el práctico. Te dan... Tienes que hacer todo. La respiración de helio. Viste que ahora están haciendo los cuetes con helio. Es algo que yo siempre quise hacer. ¿Pero vas con una escafandra? No, no. Es toda una práctica acá que se hace. Vos tenés que ir a entrenamiento, correr, cinta. Yo estoy haciéndolo. ¿Sabías eso? No. Ahora se va a dar a conocer. Va a ser viral, Marce. Va a ser viral. Viral. Los viajes a la luna, viral. Lo que pasa es que yo no tengo la posición. Pero otros famosos también estaban de... Clint Eastwood. Clint Eastwood compró también. Tom Cruise ahora compró también en Júpiter. Que ahora se están vendiendo Júpiter. ¿Júpiter? Claro. El mismo dueño de Lunarembra sí tiene otros lugares. Yo estoy contento. Bueno. Bueno, vamos a seguirlo con el TIR y vamos a seguir la Copa América. No. Por ahí algún día algo puede ser para vos una inversión. Sí. Pensala. Yo lo veo muy... No creo. Porque es algo muy loco. Nadie cree en eso. Pero capaz que sí. No sé. Te tenés que ir. Cuando vayas me vuelvo loco que vos me digas. ¿Te te cuentes? Me vuelvo loco que vayas. Me vuelvo loco que vayas. Me vuelvo loco que vos me digas eso. Me vuelvo loco que me digas eso. Y también te quería agradecer yo ahora que estamos acá. Porque para mí fue una felicidad increíble todo lo que nos regalaste. Y yo soy muy fanático tuyo de toda la vida. Y el saludo que me mandaste a mí y a él para... El Bailando no me lo olvido más. Hola, Marce. Bueno, nada. Quería estar presente en este día tan especial. Y nada, bancando el TIR y... Jodido bancar el TIR y... Pero bueno, ahí estamos bancándonos. ¿Lo viste bailar bien a él en el Bailando? La verdad. No. El último... El último mejor. ¿Viste? ¿El del zorro? No, no. En general. El último Bailando fue el mejor de él. Sí, sí. Pero los primeros... Los primeros fueron un desastre. Exacto. Pero me bancaba igual. Un día me mandó otro saludo con Adri, con Adrián Suel. Me dijo, vamos TIR que creo que te puede ir bien. Yo te digo que... Me dio mucha fuerza él, eh. Ojo. No me fue... Lo que pasa es que sí. El primero... Los primeros hacían reír mucho más. En el último bailaba un poco más. En el último bailaba un poco más. ¿Lo sentiste bailando un poco más? Sí. Para mí, no sé. ¿Viste? Sí. El primero era todo acá, muchos problemas tuve. Ah, el segundo sentiste que... Bailó un poco más. Sí. ¿Viste? Tuve muchos problemas de celos ahí en el primero, viste, con las chicas y eso me... No, pues Mimi lo tortura, la novia lo tortura con los celos. Entonces cada bailarina tiene un quilombo con la novia. Ahora estoy bien, eh. No me jode más. ¿Eh? Te amo, amor. No, no, no me jode más ahora. No, no. Le digo por las dudas, porque estamos acá. Le digo, está todo bien. Ya está. Ya no me jode más. Ya está. Me lo pongo más nervioso por eso. Sí, igual es medio raro. Es muy chanta. La verdad que es medio chanta. Todavía sigue teniendo esas cosas de chanta. Entonces entiendo que por ahí Mimi... ¿No? No, ahora no. Cambio el tema. Porque ya se está. Bueno, yo te quería mostrar... No sé si te acordás esto. Yo después lo vamos a ver bien. ¿Te acordás de este momento de... Sí. Fuerte el aplauso para los Campeones Mundiales Sub-20. ¿Es más alguno de los pibes? 50 millones de dólares vale tu pase. Eso hice, no sé. A menos que... No sabes. Cobrá por ciento... No da vergüenza. ¿Te da vergüenza verte? No, no me dan el mango. No, por favor. ¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el mundial? Porque en verdad. Yo era que te preguntaba. En la Argentina ha dicho... Bueno, Lionel, el mundial de Alemania tiene que tener una oportunidad en la mayor. Lo voy a parar acá. No entiendo cómo uno jugó. No te puso Pekerman en el mundial 2006. Perdón. Es una cosa mía. Estaba ahí en la tribuna. Yo digo, la puta madre. Dejate de romper la bola. Lo adoro. Todo bien, pero no entiendo. Como José no... ¿Eh? Corro por cuenta mía. Sí. Pero digo. Ahora seguimos. Ahora seguimos. Seguimos. Lejate de joder. Ahí ya. Ahí marcaste y ahí pateaste. Pero mira, mira la fuerza. Ahí pateaste. Como asesinar. Se va por la segunda oportunidad. Agazapado. Marcelo Tirelli. Está Lionel Messi. Lo miró a los ojos. Va a patear. Pego en el palo. Pego en el palo. Perdimos, perdimos. No, no. Ahí era ahora el definisorio. Uno y uno. Yo me agarrayaba. No me acuerdo a qué jugábamos. O sea, dos computadores. Penteja Marcelo Gonzalo More. Se queja. Claro. Tenía que pagar la computadora. Había como estaba. No, ahí la mataron, la mataron. No, no me acuerdo bien. Pero ¿sabés cuál era? Me parece. Que si se hacían los tres. Eran más, me parece. Bueno, bueno, bueno. O era una por penal, me parece. Algo así, ¿no? Ah, era una por penal. Algo así. Ah, entonces habían perdido ya una ahí. Claro. Creo que ganamos dos. Me parece que no pagaron encima. Nunca te dieron la computadora. Claro, no, pero me acuerdo, sí. Pero sí, me da vergüenza a mí. En nota hice un millón de cosas. Con vos hice muchísimas. Sí, me acuerdo. Bueno, después no te voy a torturar, pero me acuerdo del Cam Nou pateando el arco. Las poesías. Estás disfrazado de... Disfrazado. Disfrazado también. No, me vergüenza la poesía. ¿Lo harías hoy? No. ¿No? Sí, no. No, no. Pero bueno, era chiquito. Ah. Era jovencito. No, 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 pero me encantó porque siempre le pusiste muy buena onda siempre a todas las cosas que te proponimos nosotros desde el programa. Siempre, siempre. Bueno, yo lo único que quiero para cerrar esta nota y después, por supuesto que le mandes un mensaje a toda la gente que nos está viendo y sos el símbolo de un montón de cosas en la Argentina, de la alegría en la Argentina, ya más allá del fútbol, es... Yo quiero que... El Tigre dice que es muy buen arquero. ¿Vos sabías eso? No, pará, pará. Tampoco, pará. No, jugué en Pinocho, un club de papi fútbol en Buenos Aires y ahí me pasaron a Platense, jugué un año. De 11 penales hasta G9, ¿te acordás? Vos tenés el récord. Vos soy... Yo no tengo el récord. Nunca tuve el récord tuyo. Te lo dije. Jugamos un partido solamente en Punta del Este, perdimos 7 a 1, los goles fue un desastre, no está mal jugando. ¿Fui arquero vos? Fui arquero. Escuchá. Fui arquero, fui arquero, me lo tomé muy serio. ¿Pero estilo cuál? Estilo quién? Se llama es tipo Neuer, viste, que sale con los brazos bajos pero tengo elongación en piernas, pero con él no se puede jugar porque es insoportable. Me dice, salí y me echó de jugar. Me imagino, le grita al hijo, ¿sabés lo que voy a hacer en un partido? Le grita a los nenitos, ¿sabés qué? Sí. Pero bueno... Ya, pero en ese arco no se puede patear. ¿Cómo patear ahí? Pero él dice que... No, pero yo me arrodillaría tipo Neuer. Eso es tremendo. Ah, vos arrodillado, está bien. Ojo con la cara. ¿Quién me va a patear, vos? Fuerte.